Amigos de Dios, textos de San José María Escrivá de Balaguer Porque verán a Dios Que Jesucristo es el modelo nuestro, de todos los cristianos, lo conocéis perfectamente porque lo habéis oído y meditado con frecuencia. Lo habéis enseñado además a tantas almas en ese apostolado trato humano con sentido divino que forma ya parte de vuestro yo. Y lo habéis recordado cuando era conveniente sirviéndoos de ese medio maravilloso de la corrección fraterna Para que el que os escuchaba comparase su comportamiento con el de nuestro hermano primogénito, el hijo de María, madre de Dios y madre nuestra. Jesús es el modelo, lo ha dicho él. Disite a mí, aprended de mí. Y hoy deseo hablaros de una virtud que sin ser la única ni la primera, sin embargo actúa en la vida cristiana como la sal que preserva de la corrupción Y constituye la piedra de toque para el alma apostólica, la virtud de la santa pureza. Ciertamente, la caridad teologal se nos muestra como la virtud más alta Pero la castidad resulta ser el medio sine qua non Una condición imprescindible para lograr ese diálogo íntimo con Dios Y cuando no se guarda, si no se lucha, se acaba ciego No se ve nada, porque el hombre animal no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios Nosotros queremos mirar con ojos limpios, animados por la predicación del Maestro Bienaventurados los que tienen puro su corazón, porque ellos verán a Dios La Iglesia ha presentado siempre estas palabras como una invitación a la castidad Guardan un corazón sano, escribe San Juan Crisóstomo Los que poseen una conciencia completamente limpia o los que aman la castidad Ninguna virtud es tan necesaria como esta para ver a Dios El Ejemplo de Cristo Jesucristo, Señor Nuestro A lo largo de su vida terrena, ha sido cubierto de improperios Le han maltratado de todas las maneras posibles ¿Os acordáis? Propalan que se comporta como un revoltoso Y afirman que está endemoniado En otra ocasión, interpretan mal las manifestaciones de su amor infinito Y le tachan de amigo de pecadores Más tarde, a él, que es la penitencia y la templanza Le echan en cara que frecuenta la mesa de los ricos También le llaman despectivamente Fabrifilius Hijo del trabajador Del carpintero Como si fuera una injuria Permite que le apostrofen como bebedor y comilón Deja que le acusen de todo Menos de que no es casto Les ha tapado la boca en eso Porque quiere que nosotros conservemos Ese ejemplo sin sombras Un modelo maravilloso de pureza De limpieza De luz De amor que sabe quemar todo el mundo Para purificarlo A mí, me gusta referirme a la santa pureza Contemplando siempre la conducta de nuestro Señor Él puso de manifiesto una gran delicadeza En esa virtud Fijaos en lo que relata San Juan Cuando Jesús Fatigatus ex itenere Cedebat sic suprafontem Cansado del camino Se sentó sobre el brocal del pozo Recoger los ojos del alma Y revivir despacio la escena Jesucristo Perfectus Deus Perfectus Homo Está fatigado por el camino Y por el trabajo apostólico Como quizá os ha sucedido a vosotros Que acabáis rendidos Porque no aguantáis más Es conmovedor observar al maestro agotado Además Tiene hambre Los discípulos Han ido al pueblo vecino Para buscar algo de comer Y tiene sed Pero más que la fatiga del cuerpo Le consume la sed de almas Por esto Al llegar la samaritana Aquella mujer pecadora El corazón sacerdotal de Cristo Se vuelca Diligentemente Para recuperar la oveja perdida Olvidando el cansancio El hambre Y la sed Se ocupaba el Señor En aquella gran obra de caridad Mientras volvían los apóstoles De la ciudad Y miraban Se pasmaron de que hablara a solas Con una mujer Qué cuidado Qué amor a la virtud encantadora De la santa pureza Que nos ayuda a ser más fuertes Más recios Más fecundos Más capaces de trabajar por Dios Más capaces de todo lo grande Esta es la voluntad de Dios Vuestra santificación Que sepa cada uno de vosotros Usar de su cuerpo santo Y honestamente No abandonándose a las pasiones Como hacen los paganos Que no conocen a Dios Pertenecemos totalmente a Dios Con alma y cuerpo Con la carne y con los huesos Con los sentidos Y con las potencias Rogadle con confianza Jesús Guarda nuestro corazón Un corazón grande Fuerte y tierno Y afectuoso y delicado Rebosante de caridad para ti Para servir a todas las almas Nuestro cuerpo es santo Templo de Dios Precisa San Pablo Esta exclamación del apóstol Trae a mi memoria La llamada universal a la santidad Que el maestro dirige a los hombres Estote vos profecti Sicut et pater vester Caelestis perfectus est A todos Sin discriminaciones de ningún género Pide el Señor correspondencia a la gracia A cada uno De acuerdo con su situación personal Exige la práctica de las virtudes Propias de los hijos de Dios Por eso Al recordaros ahora que el cristiano Ha de guardar una castidad perfecta Me estoy refiriendo a todos A los solteros Que han de atenerse a una completa continencia Y a los casados Que viven castamente Cumpliendo las obligaciones Propias de su estado Con el Espíritu de Dios La castidad no resulta Un peso molesto y humillante Es una afirmación gozosa El querer El dominio El vencimiento No lo da la carne Ni viene del instinto Procede de la voluntad Sobre todo Si está unida a la voluntad del Señor Para ser castos Y no simplemente continentes U honestos Hemos de someter las pasiones A la razón Pero por un motivo alto Por un impulso de amor Comparo esta virtud A unas alas que nos permiten Transmitir los mandatos La doctrina de Dios Por todos los ambientes de la tierra Sin temor a quedar enlodados Las alas También las de esas aves majestuosas Que se remontan donde no alcanzan las nubes Pesan y mucho Pero si faltasen No habría vuelo Grabadlo en vuestras cabezas Decididos a no ceder Si notáis el zarpazo de la tentación Que se insinúa presentando la pureza Como una carga insoportable Ánimo Arriba Hasta el sol A la casa del amor Llevar a Dios en nuestros cuerpos Siempre me ha causado mucha pena La norma de algunos De tantos Que escogen Como pauta constante de sus enseñanzas La impureza Con lo que logran Lo he comprobado en bastantes almas Lo contrario de lo que pretenden Porque es materia más pegajosa que la pez Y deforma las conciencias con complejos O con miedos Como si la limpieza de alma Fuese un obstáculo poco menos Que insuperable Nosotros no Nosotros hemos de tratar de la santa pureza Con racionamientos positivos y límpidos Con palabras modestas y claras Discurrir sobre este tema Significa dialogar sobre el amor Acabo de señalaros Que me ayuda Para esto Acudir a la humanidad santísima De nuestro Señor A esa maravilla inefable de Dios Que se humilla hasta hacerse hombre Y que no se siente degradado Por haber tomado Carne como la nuestra Con todas sus limitaciones Y flaquezas Menos el pecado Y esto Porque nos ama con locura Él no se rebaja con su anonadamiento En cambio A nosotros Nos eleva Nos deifica En el cuerpo y en el alma Responder que sí A su amor Con un cariño claro Ardiente Y ordenado Eso es la virtud De la castidad Hemos de gritar Al mundo entero Con la boca Y con el testimonio De nuestra conducta No emponzoñemos El corazón Como si fuéramos Pobres bestias Dominados por los instintos Más bajos Un escritor cristiano Así lo explica Mirad que no es pequeño El corazón del hombre Pues abraza tantas cosas Medid esa grandeza No en sus dimensiones físicas Sino en el poder De su pensamiento Capaz de alcanzar El conocimiento De tantas verdades En el corazón Es posible Preparar el camino Del Señor Trazar una senda Derecha Para que pasen Por allí El verbo Y la sabiduría De Dios Con una conducta Honesta Con obras Irreprochables Preparad el camino Del Señor Aplanad el sendero Para que el verbo De Dios Camine en vosotros Sin tropiezo Y os dé el conocimiento De sus misterios Y de su venida No revela La escritura santa Que Esa obra grandiosa De la santificación Tarea oculta Y magnífica Del paráclito Se verifica En el alma Y en el cuerpo ¿No sabéis Que vuestros cuerpos Son miembros de Cristo? Clama el apóstol ¿He de abusar De los miembros De Cristo Para hacerlos Miembros De una prostituta? Por ventura No sabéis Que vuestros cuerpos Son templos Del Espíritu Santo Que habita En vosotros El cual habéis Recibido de Dios Y que ya no Os pertenecéis Puesto que fuisteis Comprados A gran precio Glorificad a Dios Y llevadle En vuestro cuerpo Algunos por ahí Oyen hablar De castidad Y se sonríen Es una risa Una mueca Sin alegría Muerta De cabezas retorcidas La gran mayoría Repiten No cree en eso Yo A los muchachos Que me acompañan Por los barrios Y los hospitales De la periferia De Madrid Han pasado ya Tantos Tantos años Les solía decir Considerad Que hay un reino mineral Otro El reino vegetal Más perfecto En el que A la existencia Se ha añadido la vida Y después viene Un reino animal Formado por seres Con sensibilidad Y movimiento Casi siempre Les explicaba De un modo quizá Poco académico Pero gráfico Que deberíamos Instituir Otro reino El ominal El reino De los humanos Porque la criatura Racional Posee una Inteligencia Admirable Chispazo De la sabiduría Divina Que le permite Razonar Por su cuenta Y esa Estupenda Libertad Por la que Puede aceptar O rechazar Una cosa U otra A su arbitrio Pues En este reino De los hombres Les comentaba Con la experiencia Que provenía De mi abundante Labor como sacerdote Para una persona Normal El tema Del sexo Ocupa Un cuarto O un quinto lugar Primero Están las aspiraciones De la vida espiritual La que cada uno Tenga Inmediatamente Muchas cuestiones Que interesan Al hombre O a la mujer Corriente Su padre Su madre Su hogar Sus hijos Más tarde Su profesión Y allá En cuarto O quinto término Aparece El impulso sexual Por eso Cuando he conocido Gente que convertía Este punto En el argumento Central De su conversación De sus intereses He pensado Que son Anormales Pobres Desgraciados Quizá enfermos Y añadía Con esto Había un momento De risa Y de broma Entre los chicos A quienes Me dirigía Que esos Desventurados Me producían Tanta lástima Como me producía Un niño Deforme Con la cabeza Gorda Gorda De un metro De perímetro Son individuos Infelices Y de nuestra parte Además de las oraciones Por ellos Brota una fraterna Compasión Porque deseamos Que se curen De su triste Enfermedad Pero Desde luego No son jamás Ni más hombres Ni más mujeres Que los que no andan Obsesionados Por el Y de vergüenza Todo el corazón Entregado Necesito recordaros Que no encontraréis La felicidad Fuera de vuestras Obligaciones Cristianas Si las abandonarais Os quedaría Un remordimiento Salvaje O seríais Unos desgraciados Hasta las cosas Más corrientes Que traen Un poquito De felicidad Y que son lícitas Se pueden volver Entonces Amargas Como la hiel Agrias Como el vinagre Repugnantes Como el rejalgar Cada uno De vosotros Y yo también Confiamos a Jesús Señor Que yo me propongo Luchar Y sé que tú No pierdes batallas Y comprendo que Si alguna vez Las pierdo Es porque Me he alejado De ti Llévame de tu mano Y no te fíes De mí No me sueltes Pensaréis Padre Si soy tan feliz Si amo A Jesucristo Si Aunque soy De barro Deseo llegar A la santidad Con la ayuda De Dios Y de su Santísima Madre No lo dudo Únicamente Se venga Se venga Y se inunda De miseria El verdadero amor De Dios La limpieza De vida Por tanto Se halla Igualmente lejos De la sensualidad Que de la insensibilidad De cualquier Sentimentalismo Como de la ausencia O dureza O dureza De corazón Es una pena No tener corazón Son unos desdichados Los que no han aprendido Nunca a amar Con ternura Los cristianos Estamos enamorados Del amor El Señor No nos quiere Secos Tiesos Como una materia Inerte Nos quiere Impregnados De su cariño El que por Dios Renuncia A un amor humano No es un solterón Como esas personas Tristes Infelices Y alicaídas Porque han despreciado La generosidad De amar Limpiamente Amor humano Y castidad Para mantener El trato Con mi Señor Os lo he explicado Frecuentemente Me han servido También No me importa Que se sepa Esas canciones Populares Que se refieren Casi siempre Al amor Me gustan De veras Y a mí Y a algunos De vosotros El Señor Nos ha escogido Totalmente Para Él Y trasladamos A lo divino Ese amor noble De las coplas Humanas Lo hace El Espíritu Santo En el cantar De los cantares Y lo han hecho Los grandes místicos De todos los tiempos Repasad Estos versos De la Santa De Ávila Si queréis Si queréis que esté Holgando Quiero por amor Holgar Si me mandáis Trabajar Morir quiero Trabajando Decid Dónde Cómo Y cuándo Decid Dulce amor Decid ¿Qué mandáis Hacer de mí? O aquella canción De San Juan De la Cruz Que comienza De un modo Encantador Un pastor Cico Solo está Penado Ajeno De placer Y de contento Y en su pastora Puesto El pensamiento Y el pecho Del amor Muy lastimado El amor humano Cuando es limpio Me produce Un inmenso Respeto Una veneración Indecible ¿Cómo no vamos A estimar Esos cariños Santos Nobles De nuestros Padres A quienes Debemos una gran Parte de nuestra Amistad con Dios? Yo bendigo Ese amor Con las dos manos Y cuando me han Preguntado Que por qué Digo con las dos manos Mi respuesta Inmediata Ha sido Porque no tengo Cuatro Bendito sea El amor humano Pero a mí El Señor Me ha pedido más Y esto lo afirma La teología católica Entregarse por amor Del reino de los cielos Solo a Jesús Y por Jesús A todos los hombres Es algo más sublime Que el amor matrimonial Aunque el matrimonio Sea un sacramento Y sacramentum magnum Pero En cualquier caso Cada uno En su sitio Con la vocación Que Dios Le ha infundido En el alma Soltero Casado Viudo Sacerdote Ha de esforzarse En vivir Delicadamente La castidad Que es virtud Para todos Y de todos Exige lucha Delicadeza Primor Resiedumbre Esa finura Que solo se entiende Cuando nos colocamos Junto al corazón Enamorado De Cristo En la cruz No os preocupe Si en algún momento Sentís la tentación Que os acecha Una cosa es sentir Y otra consentir La tentación Se puede rechazar Fácilmente Con la ayuda De Dios Lo que no conviene De ningún modo Es dialogar Los medios Para vencer Veamos con que recursos Contamos siempre Los cristianos Para vencer En esta lucha Por guardar La castidad No como ángeles Sino como mujeres Y hombres sanos Fuertes Normales Venero Con toda el alma A los ángeles Me une A ese ejército De Dios Una gran devoción Pero compararnos Con ellos No me gusta Porque los ángeles Tienen una naturaleza Distinta de la nuestra Y esa equiparación Supondría un desorden En muchos ambientes Se ha generalizado Un clima Un clima de sensualidad Que Unido a la confusión Doctrinal Lleva a tantos A justificar Cualquier aberración O al menos A demostrar La tolerancia Más indiferente Por toda clase De costumbres Licenciosas Hemos de ser Hemos de ser Lo más limpios Que podamos Con respecto Al cuerpo Sin miedo Porque el sexo Es algo Santo y noble Participación En el poder Creador de Dios Hecho Para el matrimonio Y así Limpios Y sin miedo Con vuestra Conducta Daréis el testimonio De la posibilidad Y de la hermosura De la santa pureza En primer término Nos empeñaremos En afinar Nuestra conciencia Ahondando Lo necesario Hasta tener Seguridad De haber adquirido Una buena formación Distinguiendo bien Entre la conciencia Delicada Auténtica Gracia de Dios Y la conciencia Escrupulosa Que es algo Distinto Cuidad Esmeradamente La castidad Y también Aquellas otras Virtudes Que forman Su cortejo La modestia Y el pudor Que resultan Como su salvaguarda No paséis Con ligereza Por encima De esas normas Que son tan eficaces Para conservarse Dignos De la mirada De Dios La custodia Atenta De los sentidos Y del corazón La valentía La valentía De ser cobarde Para huir De las ocasiones La frecuencia De los sacramentos De modo particular La confesión Sacramental La sinceridad Plena En la dirección Espiritual Personal El dolor La contrisión La reparación Después de las faltas Y todo Ungido Con una tierna Devoción A Nuestra Señora Para que ella Nos obtenga De Dios El don De una vida Santa y limpia Si por desgracia Si por desgracia Se cae Hay que levantarse Enseguida Con la ayuda De Dios Que no faltará Si se pone En los medios Se ha de llegar Cuanto antes Al arrepentimiento A la sinceridad Humilde A la reparación De modo que La derrota Momentánea Se transforme En una gran Victoria De Jesucristo Acostumbraos También A plantear La lucha En puntos Que estén Lejos De los muros Capitales De la fortaleza No se puede Andar haciendo Equilibrios En las fronteras Del mal Hemos de evitar Con resiedumbre El voluntario Incausa Hemos de rechazar Hasta el más Pequeño Desamor Y hemos de Fomentar Las ansias De un apostolado Cristiano Continuo Y fecundo Que necesita De la santa Pureza Como cimiento Y también Como uno De sus frutos Más característicos Además Debemos Llenar El tiempo Siempre Con un trabajo Intenso Y responsable Buscando La presencia De Dios Porque no Hemos de olvidar Jamás Que hemos Sido comprados A gran precio Y que somos Templo Del Espíritu Santo Y que otros Consejos Os sugiero Pues los Procedimientos Que han Utilizado Siempre Los cristianos Que pretendían De verdad Seguir a Cristo Los mismos Que emplearon Aquellos Primeros Que percibieron El alentar De Jesús El trato Asiduo Con el Señor En la Eucaristía La invocación Filial A la Santísima Virgen La humildad La templanza La mortificación De los sentidos Que no conviene Mirar Lo que no es Lícito Desear Advertía San Gregorio Magno Y la penitencia Me diréis Que todo eso Resume Sin más La vida cristiana Ciertamente No cabe Separar La pureza Que es amor De la esencia De nuestra fe Que es caridad El renovado Enamorarse De Dios Que nos ha creado Que nos ha redimido Y que nos coge Continuamente De la mano Aunque en multitud De circunstancias No lo advirtamos No puede Abandonarnos Sion decía Yahvé Me ha abandonado El Señor Se ha olvidado De mí ¿Puede la mujer Olvidarse Del fruto De su vientre? ¿No compadecerse Del hijo De sus entrañas? Pues aunque Ella se olvidara Yo no te olvidaría ¿No nos infunden Estas palabras Un gozo inmenso? Suelo afirmar Que tres son los puntos Que nos llenan De contento En la tierra Y nos alcanzan La felicidad Eterna del cielo La fidelidad Firme Delicada Alegre E indiscutida A la fe A la vocación Que cada uno Ha recibido Y a la pureza El que se quede Agarrado A las zarzas Del camino La sensualidad La soberbia Se quedará Por su propia Voluntad Y si no rectifica Será un desgraciado Por haber dado La espalda Al amor de Cristo Vuelvo a afirmar Que todos Tenemos miserias Pero las miserias Nuestras No nos deberán Mover nunca A desentendernos Del amor de Dios Sino A acogernos A ese amor A meternos Dentro de esa bondad Divina Como los guerreros Antiguos Se metían Dentro de su armadura Aquel Ese ego Cuida Bocastime Cuenta conmigo Porque me has llamado Es nuestra defensa No hemos de Alejarnos de Dios Porque descubramos Nuestras fragilidades Hemos de Atacar las miserias Precisamente Porque Dios Confía en nosotros ¿Cómo lograremos Superar Esas mezquindades? Insisto Por su importancia Capital Con humildad Y con sinceridad En la dirección espiritual Y en el sacramento De la penitencia Id a los que orientan Vuestras almas Con el corazón Abierto No lo cerréis Porque si se mete El demonio Mudo Es difícil De sacar Perdonad Mi machaconería Pero juzgo Imprescindible Que se grave A fuego En vuestras Inteligencias Que la humildad Y su consecuencia Inmediata La sinceridad Enlazan Los otros medios Y se muestran Como algo Que fundamenta La eficacia Para la victoria Si el demonio Mudo Se introduce En un alma Lo echa Todo a perder En cambio Si se le arroja Fuera inmediatamente Todo sale bien Somos felices La vida marcha Rectamente Seamos siempre Salvajemente Sinceros Pero con prudente Educación Quiero que esto Quede claro A mi no me Preocupan Tanto el corazón Y la carne Como la soberbia Humildes Cuando penséis Que tenéis Toda la razón No tenéis Razón alguna Id a la dirección Espiritual Con el alma Abierta No la cerréis Porque Repito Se mete El demonio Mudo Que es difícil De sacar Acordado De aquel pobre Endemoniado Que no consiguieron Liberar Los discípulos Solo el señor Obtuvo su libertad Con oración Y ayuno En aquella ocasión Obró el maestro Tres milagros El primero Que oyera Porque cuando Nos domina El demonio Mudo Se niega El alma A oír El segundo Que hablara Y el tercero Que se fuera El diablo Contad primero Lo que desearíais Que no se supiera Abajo El demonio Mudo De una Cuestión Pequeña Dándole Vueltas Hacéis Una bola Grande Como Con la nieve Y os Encerráis Dentro ¿Por qué? Abrir El alma Yo os Aseguro La felicidad Que es fidelidad Al camino Cristiano Si sois Sinceros Claridad Sencillez Son disposiciones Absolutamente Necesarias Hemos de abrir El alma De par En par De modo que Entre el sol De Dios Y la caridad Del amor Para apartarse De la sinceridad Total No es preciso Siempre Una motivación Turbia A veces Basta Un error De conciencia Algunas personas Se han formado Deformado De tal manera La conciencia Que su mutismo Su falta De sencillez Les parece Una cosa Recta Piensan Que es bueno Callar Sucede Incluso Con almas Que han recibido Una excelente Preparación Que conocen Las cosas De Dios Quizá Quizá por eso Encuentran Motivos Para convencerse De que conviene Callar Pero están Engañados La sinceridad Es necesaria Siempre No valen Excusas Aunque Parezcan Buenas Terminamos Este rato De conversación En la que tú Y yo Hemos hecho Nuestra oración A nuestro Padre Rogándole Que nos conceda La gracia De vivir Esa afirmación Gozosa De la virtud Cristiana De la castidad Se lo pedimos Por intercesión De Santa María Que es la pureza Inmaculada Acudimos a ella Tota pulcra Con un consejo Que yo daba Ya hace muchos años A los que se sentían Intranquilos En su lucha diaria Para ser humildes Limpios Sinceros Alegres Generosos Todos los pecados De tu vida Parece como si Se pusieran de pie No desconfíes Por el contrario Llama a tu madre Santa María Con fe Y abandono De niño Ella traerá El sosiego A tu alma